¿Y? ¿Estoy desnudo o no? No sé, ni lo voy a averiguar siquiera. Acá está la llave. ¡Dámela! ¿Me vas a escuchar o no? No, no lo escucho ni lo miro. Ah, bueno, entonces me sigo desnudando. ¡No, no, no, no! Está bien, lo escucho, pero tápese, por favor. ¿Por qué? ¿Si a las mujeres les gusta así, al natural? Pues a mí no. ¿Ah, no a las mujeres? ¡No! Digo sí, pero pues no me gusta. No, digo no lo mío. Me tapo los ojos, me tapo los ojos y no lo miro, no lo miro. No lo veo. Entonces, si no me miras, pues me voy a seguir desnudando. ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira, ven acá y te sentas aquí. ¿Qué haces? Ven acá. Ven acá. ¡Pilagros, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que te esperes, te digo! Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Sí, sí, está loco. ¡Me corretió en chones así! ¿Por qué? Eso te lo puedo explicar, Hugo. A ver. Hugo, yo venía para acá y me salió de golpe en el pasillo así desnudo. Y yo no sé qué quiere. O más bien sí sé, porque me lo dijo. ¿Qué te dijo? Ven, chiquita, ven que te voy a... Mejor no sigo porque es una grosería. ¿Y tú la crees? ¡Claro que me cree! Alejandro, por Dios, pues mírate. Ve cómo estás. Perdón, pero es muy difícil creerte, ¿eh? Gracias.